Esta pinta frente al Parque Braulio Carrillo en San José, Costa Rica, que reza fuera nicas, en referencia a los nicaragüenses, sigue siendo difícil para muchos migrantes que han huido de la crisis que atraviesa Nicaragua. Sí, es cierto, tiene mala imagen de uno, de nosotros los nicaragüenses. Y ahí los traten como nos traten, para dónde vamos a agarrar. No hay otro lado para dónde agarremos. El Parque Braulio Carrillo es mejor conocido como el Parque de los Nicaragüenses, pues ahí a diario se reúnen cientos de compatriotas, quienes aseguran que resienten la discriminación. El costarricense es muy bueno, como hay algunos que nos desechan. Hay un cierto racismo, ¿cómo le llaman? Xenofobia. Ajá, hacia algunos nicaragüenses. Y nosotros pagamos un impuesto aquí. No vea que estamos gratis aquí, impuestos pagamos. Otros nicaragüenses tienen una visión completamente distinta. Este es un país maravilloso que nos da estabilidad, no solo a mí, a muchos. Para mí eso es mentira. O sea, hay lindas personas. Sin embargo, el mismo presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, recientemente reconoció el reto que tiene su país para enfrentar la discriminación. Hay que luchar contra conceptos como la xenofobia y otras barreras que están en nuestra sociedad. En los últimos cuatro años de crisis sociopolítica en Nicaragua, más de 100.000 ciudadanos solicitaron refugio en Costa Rica. Donaldo Hernández, Voz de América.